Solo quiero poesía donde quiera, tan rebelde que destone fuerte como Mandela, Micaela Mujer bonita por su lucha y belleza que representa a todas mujeres andina, latina, peruana Como mi mamá que desde arriba me mira dando paso por mi población en estos días Desde que me levanto sin romper en llanto, con ganas de reventar el parlante Luego ocultas el supuesto respeto por el pueblo, algunos arrogantes, intelectuales Maquillando el mensaje real de la nación, la historia se va perdiendo No importa un carajo que la sociedad sea manipulada ¿Cuántos años más por el capi de la lista de asesinos que invierten en redes comerciales de malinformación? Vendiendo armas para matarnos, distanciando la cultura, nombrando a Perú como una marca Jodiendo el caminar de la gente que trabaja por el desarrollo de su pueblo Se escucha el canto de los cerros, la chicha de Jora en el Quero, en lo que yo quiero Andar con el manto de Paraca, los colores, el tejido sueño de antiguos guerreros Nombres en historia, primer horizonte temprano, pan peruanos intermedio y el segundo horizonte Como Tiago Anaco desde Guari, como primer imperio Datos importantes para decirlo y no para ocultarlo Con el canto enfermo, resistencia indígena que nadie difundió en los colegios Máxima cuña, gran ejemplo Máxima cuña, gran ejemplo América Latina despierta Con tu idioma originario Grítalo con fuerza No queremos marcas que vendan Nuestra tierra en toda la frontera América Latina despierta Con tu idioma originario Grítalo con fuerza No queremos marcas que vendan